Sánchez anuncia la creación de 20.000 públicas en terrenos de defensa. Nueva comparecencia de Pedro Sánchez, nuevo anuncio sobre vivienda. El presidente del gobierno ha querido convertir la crisis inmobiliaria en el principal eje de la pre-campaña de las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo. No para de encadenar iniciativas. Este martes, durante su comparecencia en el Senado, el jefe del Ejecutivo ha anunciado la construcción de 20.000 nuevas viviendas públicas en terrenos que son propiedad del Ministerio de Defensa. A través de CEPES, la Sociedad Pública Empresarial del Suelo. El anuncio, que ha sido lanzado frente a Alberto Núñez Feijó, viene a sumarse así a recientes medidas en el terreno del ladrillo, el desbloqueo de la primera ley integral de vivienda de la democracia, pactada con Erkiewildu. Así como 50.000 inmuebles para alquiler barato provenientes de la Sareb, el llamado Banco Malo. Y la promoción de otros 43.000 de nueva construcción o rehabilitados. De esta forma, La movilización de viviendas anunciada en los últimos días por el Gobierno asciende a 113.000. En total, si se tiene en cuenta las viviendas públicas ya proyectadas por el Ministerio de Transportes, movilidad y agenda urbana con el plan de vivienda para el alquiler asequible, En los próximos años el Gobierno habilitará unos 183.000 inmuebles, explican en la Moncloa. En las dos últimas legislaturas del PP. En cambio, apenas se proyectaron 1.600 viviendas. Según los cálculos del Ejecutivo. Ahora se multiplica por 115 la apuesta por la vivienda pública de alquiler a precios asequibles. Los alquileres están por las nubes, la oferta escasea en muchas zonas, cada vez resulta más complicado pagar una hipoteca o alquiler. Y eso está impidiendo que los más jóvenes se puedan emancipar. La vivienda está segregando por barrios y clases sociales. Está provocando que el 70% de la desigualdad provenga de esa dificultad para acceder a una vivienda. Este fracaso parte del modelo inmobiliario neoliberal del PP, dejar de construir viviendas públicas, vender a fondos e inversión y liberalizar suelo para las grandes constructoras. En definitiva, la cultura del pelotazo. Los españoles nos piden que cambiemos el modelo. Hay que hacer más mucho más, ha señalado Sánchez Antefeijóo. ¡Gracias! ¡Gracias!